90 pericos bronceados fueron rescatados de tráfico ilegal del Cesar. Las aves fueron incautadas por la Policía Nacional cuando eran transportadas por la vía San Alberto la Mata en el municipio de Aguachica. Los especímenes fueron entregados a funcionarios de Corpo Cesar para su valoración y posterior liberación o rehabilitación. La mitad de los animales incautados corresponde a adultos y la otra mitad son polluelos. El tráfico ilegal de fauna silvestre no da tregua en el país. Esta vez fue en el departamento del Cesar en donde un total de 90 pericos bronceados de la especie Brotogeris jugularis fueron incautados en la vía San Alberto la Mata en el municipio de Aguachica cuando eran transportadas en una motocicleta. Las aves fueron rescatadas por miembros de la Policía quienes las entregaron a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar, entidad que está realizando la valoración biológica con el fin de determinar las condiciones en las que se encuentran cada una de estas aves. Marino Zuleta, veterinario de la Autoridad Ambiental, manifestó que las aves fueron trasladadas al Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre en donde se les realiza el diagnóstico correspondiente para determinar si pueden ser liberadas o si por el contrario algunas de ellas requieren un proceso de rehabilitación biológica en la que además de avanzar en su recuperación física, los especialistas veterinarios determinan si los animales estaban en cautiverio o no de acuerdo con su comportamiento. En unos días se conocerá cuántos de ellos pueden regresar a su hábitat y cuántos deben quedarse hasta tanto recuperen sus capacidades físicas para retornar a la libertad. Está previsto que los animales sean liberados en reservas naturales con el fin de que no queden expuestos a posible tráfico por parte de humanos. Zuleta precisó que de los 90 pericos aproximadamente el 50% son adultos, mientras que el restante porcentaje corresponde a polluelos, neonatos, que si bien no están recién nacidos, todavía dependen de sus padres para alimentarse y sobrevivir. Según la información otorgada por Corpo Cesar, por este hecho de tráfico ilegal hay una persona capturada que fue puesta a disposición de la Fiscalía. Tanto la policía como Corpo Cesar ya entregaron su versión de lo sucedido y se encuentran a la espera de las decisiones del ente judicial, pues el capturado fue detenido cometiendo el delito. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.